Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. El lujo es pobreza artificial. Desearía que el conocimiento fuese de ese tipo de cosas que fluyen desde el recipiente que está lleno hasta lo que permanecen vacíos. La mejor salsa es el hambre. Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Los poetas no crean poesía a través de la sabiduría, sino a través de una especie de inspiración que puede ser encontrada en profetas o videntes, ya que pueden decir muchas cosas bellas sin saber lo que sí significan. Cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un tema que no entiende, es como un hombre ciego en el camino correcto. El pasado tiene sus códigos y costumbres. Solo Dios es el sabio definitivo. Deseo que la gente ordinaria tuviese el poder ilimitado de hacer el mal y después el poder ilimitado de hacer el bien. Una moral que se basa en valores emocionales relativos es una mera ilusión. Dejad que quien vaya a mover el mundo, primero se mueva el mismo. No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad. Un hombre desenvivido no puede generar afecto porque resulta difícil de tratar y le cierra la puerta a la amistad. Ni los reyes ni los gobernantes llevan el cetro, sino los que saben mandar. La muerte podría ser la más grande de las bendiciones. Es peor llevar a cabo una injusticia que cometerla, ya que quien la comete se transforma en injusto, pero el otro no. El mayor de todos los misterios es el hombre. La belleza es una efímera tiranía. El grado sumo del saber es examinar el por qué. Teme el amor de una mujer más que el odio de un hombre. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Las almas ruines solo se dejan conquistar mediante regalos. No, la vida, sino la buena vida, es lo que debe ser lo más valorado. El único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. El amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo, es necesario saber su valor. Habla para que yo pueda conocerte. Una vida que no ha sido examinada, no merece ser vivida. El conocimiento empieza en el asombro. Un hombre honesto es siempre un niño. Cada acción tiene sus placeres y su precio. Solo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento. No hagas a otros lo que te enfurecería si te lo hicieran los demás. Prefiero el conocimiento que a la riqueza, ya que el primero es perezne, mientras que el segundo es caduco. Comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho. El amor más caliente tiene el final más frío. De los deseos más profundos, a menudo surgen los odios más mortíferos. El más rico es quien se contenta con poco. Preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo, que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo. El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. Ser es hacer. Mantén un buen ánimo acerca de la muerte y haz tuya esta verdad, que nada malo le puede pasar a un hombre bueno, ni en vida, ni después de morir. A través de tus trapos veo tu vanidad. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte.